Es oficial, John Burton regresa como The Punisher en el universo de Marvel y los que me conocen saben lo que me encanta este personaje así que la noticia por supuesto que me puso muy contenta se ha confirmado con estas fotografías del set de rodaje de Dark Devil Buran Game que actualmente se está filmando en Nueva York ¡Ay! ¡Qué emoción! Por las imágenes parece ser que el personaje sin duda busca venganza especialmente por los rumores sobre la muerte de Karen Page que resultan ser ciertos la trama de la serie aún se desconoce pero los indicios apuntan un futuro sangriento en el MCU John interpretó a Frank Castle en la serie Dark Devil y en su propio programa de Netflix que tuvo dos temporadas y que el 18 de febrero del 2019 fue cancelada lo que sería su primera aparición desde ese entonces recordemos que el presidente de Walt Disney, Kevin A. Mayer en ese entonces había señalado que existía la posibilidad de que Disney Plus pudiera revivir las series canceladas y por fin ya es una realidad después de varios años de incertidumbre el universo cinematográfico de Marvel comenzó a satisfacer las peticiones de los fans de traer a varios de estos personajes de las series de Netflix Charlie Cox como Matt, Murdoch, Daredevil y Vicente Dinofeo, Wilson Figgs fueron los primeros en unirse al MCU para retomar sus respectivos papeles y Daredevil Born Again traerá más como Elden Hanson, Foggin' Nelson o Zebra and Wall, Karen Page se esperaba que Daredevil Born Again llegara este mismo 2024 a Disney Plus pero es posible que los plazos hayan cambiado tras la reorganización de la serie y no la veamos sino hasta el 2025 pero por lo menos ya hay una confirmación me aguanto unos meses más y ustedes, ¿cuántos igual de emocionados a mí por ver nuevamente estos personajes? y como Maritza Arisa, se los garantiza síganme para más contenido de cultura y entretenimiento ¡Suscríbete al canal!